Estamos con Manu Ongu. Partido quizás más atractivo de la jornada ante el Real Murcia. Manu, ¿qué partido esperáis? Pues sabemos que es un histórico, que es un muy buen equipo y esperamos un partido complicado como casi todos en segunda B. Al final los partidos se deciden por detalles y yo creo que estando bien nosotros le plantaremos buena cara a Murcia. Utilizando el argot taurino, no hay quinto malo, ¿no? No, no. Ojalá, ojalá consigamos la quinta victoria. Es lo que buscamos cada jornada y creemos que puede ser posible porque jugando en casa y en la racha que llevamos puede ser un partido bueno y bonito para conseguir la quinta victoria. Un Real Murcia que se ha reforzado. ¿Preocupa todos esos fichajes que han llegado y que el equipo pueda llegar a lo mejor ahora más fuerte? Bueno, pues se ha reforzado bien porque ha hecho buenos fichajes, los conocemos y bueno, pues ya veremos cómo será el partido. No sabemos si participará en este fin de semana o no, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros. También creo que ellos estarán pensando que nosotros tenemos un muy buen equipo, que al fin y al cabo vamos con líderes también. Entonces será un partido complicado para los dos equipos. ¿Dónde puede estar la clave? Pues no lo sé, ahora mismo no te podría decir, pero yo creo que la intensidad siempre es muy importante para ganar los partidos, sobre todo en segunda B. Y luego pues calidad individual de alguno que esté inspirado y saquemos las castañas del fuego. Gracias, hermano. A vosotros. Gracias.